de esta comunidad de esta comunidad son agradecimientos palabras de agradecimiento de corazón a corazón a cada uno de los periodistas yo creo que están muy contentos y agradecidos de realizar este evento de tener de tener esta comida de recibirles cada año de año tras año realizando estos eventos yo creo que esta cultura de esta tradición que nunca la voy a olvidar esta noche de seguir y retirando esta tradición de los puertos de esta manera pues yo creo que la voy a seguir gozando seguir bailando pero ya con esas lindas guitarras esas chinutas y esas gargantas asignadas en el dios ya no más si aquí como canta ahorita en la casa pues pobre marina ¿qué será? ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!